Cese y Jessica No tomamos conto Porque solo el pico se celebra Oigan, les voy a decir una cosa Cuando celebramos Todos se levantan de la mesa Y tienen que bailar Hay que darle energía Si se queda sentado Paga El que se queda sentado Los hemos ido a él El que no se levanta va para adelante El castigo Y yo le pongo el castigo Así de fácil José, ante todo Pero antes de cantar Feliz a las dos compañeras Vamos a abrir ahí por favor Gana el tapito ahí en la puerta Para darle una sorpresa a esta noche Vamos a darle una sorpresa Estamos listos muchachos A la vuelta de 3, 2, 1 Porque Cese que está en serio Y Jessica A ver vamos arriba 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 a todos A ver muchachos Estamos de fiesta Arriba a todos Arriba pa Arriba 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 a todos Y tocame la palachi, tocame la, tocame la palachi Y el que es mi palaporta ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Cumpleaños de la palacha Dice Cumpleaños de la palacha Regreseamos a ti Cumpleaños de los Andritas, cumpleaños de... El que te canta en dos, diez años de mal sexo... ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso pronto! ¡Ale, ale, 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 ale... Quiero bailar, y que le bailar coger abandonada Quiero bailar, y que le bailar, lo otro no veja Quiero bailar, y, que le bailar, lo otro no veja ¿Eso pronto! ¡Buenquita, blissita, divertita! ¡Aplausos para todos los que volaron! ¡Aplausos para él másatió! ¡Gracias!